Bueno, se cumplen 10 años de la masacre de Avellaneda. En principio, una reflexión al respecto y qué relación estableces con el caso de Turmanos. Y ellos fueron luchadores. Laburaban en barrios, conocían las problemáticas de los barrios. Familiares y amigos de Luciano hacen lo mismo. Nosotros ponemos en fecha nuestro barrio 12 de octubre. Con todos, desafortunadamente, los atropellos que sufren los jóvenes a diario por la policía. Tratamos de acompañarlos, de contenerlos. Luciano era un pibe pobre, mi hermano desapareció, víctima de la policía. A Darío y Maxi lo matan, la maldita policía bonaerense. Y estamos hablando de la misma institución, la misma institución que nunca va a presa. Que ha cometido gran parte de las atrocidades de nuestro país. Y que la sigue cometiendo. Y es la que está enredada en todos los delitos que uno puede imaginar. Que son los que manejan este tema de inseguridad. Que dominan los medios de comunicación. La trata de blancas, la captación de menores. Las salideras bancarias. Las zonas liberadas, para que salgan a robar ellos mismos. Eso es lo que hay que combatir. A esa policía hay que denunciar. Defender a nuestros luchadores cuando haya que hacerlo. Y a nuestros jóvenes que están en peligro. ¿Y podrías decir brevemente que está o está la causa? ¿Cómo viene avanzando? La causa todavía está como averiguación de paradero. A Luciano se lo busca como un chico partido. Los ocho policías todavía trabajan en funciones en diferentes policías. Así que nada, la causa está en un estado de quietud. Y los familiares tenemos que salir a militar esta causa y esta lucha para instalar el nombre de Luciano. Y que la sociedad sepa por qué murió Luciano. Y la última. Alrededor de esta fecha, de este reclamo, se generó toda una movida cultural. Como para fomentar la construcción de la memoria colectiva. Tanto en tu caso como en el caso de Maxi Darío. Bueno, ¿cómo ves toda esta iniciativa? No entendí la pregunta, perdón. No, que alrededor de Maxi Darío hay toda una movida cultural. Vienen bandas, se hicieron pintadas. En el caso de Luciano también se han hecho distintos festivales, etc. Para aportar a la causa. ¿Cómo ves estas iniciativas? Que son las correctas. Lo que hay que generar es que los artistas se comprometan. Que los artistas pongan el cuerpo. Que lo que nos venden como artista y ese artista, digamos que siempre está en una nube de pedo. Con obras abstractas que no entiende nadie. Que no llegan a los barrios, a las clases populares. Deje de ser el que impere. Que empiece a imperar el arte de la calle. El arte que sale a pedir una sociedad justa. Utilizar ese arte para el beneficio nuestro de los sectores que no podemos acceder a ese arte. Porque el arte tiene que ser gratuito. Tiene que ser un derecho como son otros tantos derechos que son violados todos los días. Acercar el arte a nuestros barrios. Le da a nuestro barrio, a nuestra gente herramientas. Para poder combatir este sistema de mierda. Este sistema que todo el tiempo nos oprime. Y el arte transmite alegría. Y el arte transmite compañerismo. Entonces es lo que necesitamos. Arte al servicio de estas causas.